Nueva edición de la Feria Internacional de Turismo que mañana abre sus puertas en Madrid, donde Castilla-La Mancha enseñará sus nuevas credenciales turísticas con nueva imagen de región, con un concepto cohesionado y aglutinador de la oferta turística regional de forma ágil, dinámica, adaptada según la Consejería de Turismo a los gustos del turista y pensada para que la región entre por los sentidos. La imagen será sencilla pero directa, una imagen de producto y de destino que bajo la nomenclatura es Castilla-La Mancha muestra todo el potencial de nuestra región en materia turística. Castilla-La Mancha contará con un stand de 518 metros cuadrados en el pabellón 7 con un córner temático dedicado a la degustación permanente de vinos cedidos por bodegas de Castilla-La Mancha. El stand también contará con un espacio dedicado a la promoción del turismo industrial, cultural y patrimonial. Como no, Castilla-La Mancha contará con un espacio temático que aglutinará la oferta de naturaleza, es decir, de turismo activo, cinegético, paisajístico o de aventura, donde se habilitará un pequeño mostrador destacado para los dos parques nacionales localizados en nuestra región, el de las tablas de Taimien y el de Cabañeros. A nivel empresarial, el stand diferencia un espacio para las federaciones y asociaciones empresariales del sector turístico y otro dedicado a la Federación Regional de Hostelería de Castilla-La Mancha, bajo el lema de Castilla-La Mancha es sabor. En definitiva, lo mejor de nuestra tierra al servicio de los visitantes.